El género de terror necesita de vez en cuando una buena dosis de lo básico, sin pretensiones de ser algo más que una película para asustar, y eso es exactamente lo que ofrece Smile, una película que te mantiene en tensión durante casi dos horas, con una sucesión de escenas espeluznantes que juegan con recursos y elementos familiares, pero con un acabado impecable. La trama sigue a una psiquiatra, interpretada por la sensacional Sosie Bacon, que después de una sesión con una paciente que ve entidades, empieza a experimentar situaciones que podrían estar relacionadas con lo sobrenatural. La película no pretende ser una obra maestra del cine de terror, sino una experiencia primordial para remover las sensaciones primarias. Tiene un concepto sencillo pero efectivo, sin pretensiones de enredarse en un argumento complicado o una trama repleta de giros. En su lugar, ofrece una experiencia que podría ser catalogada como neurosis femenina, con una sensación de inquietud constante. Smile es una producción de estudio con una buena dosis de mala baba y una actitud juguetona. La violencia, los sustos y el gore no faltan en Smile, pero están bien orquestados y preparados como en las mejores películas de James Wan. Tiene un hilo argumental bien construido y escrito, en el que una situación lleva a otra de forma orgánica. La dirección es impecable, llena de códigos de color inusuales y de movimientos de cámara omnipresentes y elegantes que llevan siempre la atención del espectador a donde el director quiere. En cuanto al elenco de Smile, es justo decir que las interpretaciones son sólidas y convincentes. Los actores logran transmitir las emociones de sus personajes de manera efectiva, lo que contribuye a hacer que la película sea más aterradora e inquietante. En particular, la actriz protagonista logra transmitir el miedo y la angustia de su personaje de manera muy creíble, lo que añade una capa extra de tensión al filme. Smile es una película que sabe exactamente lo que quiere ser y no se disculpa por ello, no intenta ser una obra de arte con un guión elaborado, sino que se enfoca en ofrecer una experiencia emocionalmente intensa al espectador. En resumen, Smile es una película de terror que cumple con su propósito, hacerte pasar un mal rato disfrutándolo. Es una película de terror que, aunque no reinventa el género, logra mantener al espectador en tensión y divertirse con su juguetón sentido del humor negro. La dirección es sólida y mantiene el ritmo de la trama, mientras que el elenco ofrece actuaciones competentes, especialmente la actriz principal. Si estás buscando una película de terror que no te haga pensar demasiado, pero que aún te haga sentir incómodo en tu asiento, Smile es una buena opción. En mi opinión, le daría un sólido 7 de 10.